Estas son las noticias, semanalmente te traemos noticias y reportajes exclusivos, estas son las noticias es, verás en la información, confiable en los datos, pertinente a nuestra comunidad, llegando a ti con impacto, con Joar Martínez. Muy buenas tengantores, damos la bienvenida a la edición del viernes 4 de octubre de 2024 de Estas son las noticias. De nuestro estudio en la ciudad de Macon, Georgia, les habla Joar Martínez. Y esta semana veremos escenas de nuestro evento de celebración del mes hispano. Además, hablaremos con la presidenta de las dos cámaras de comercio y qué planes tienen para el futuro. No te retires que tu noticiero que es verás, confiable, pertinente y llegue a ti con impacto, regresa luego de estos interesantes mensajes. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia, abierto para su conveniencia sábados y domingos. Hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar. Muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Gracias mil por su sintonía el día de hoy y queremos recordarle que si tiene eventos o noticias, pueden enviar fotos y videos por el WhatsApp al siguiente teléfono, 478-747-3865. También acuerde de suscribirse a nuestro canal YouTube, como estas son las noticias Macon, o use el código QR que aparece en pantalla. Y comenzamos nuestro programa de hoy con la información del huracán Helen, pues el gobernador Brian Kim descubrió el tremendo costo que el huracán Helen han tenido para Georgia en sus comentarios en el Capitolio Estatal el pasado jueves 3 de octubre. Con un saldo de 33 personas muertas en el estado y más de 400 millones de dólares en daños económicos. El gobernador señaló, creo que mucha gente se vio sorprendida, describiendo el tramo de Valdosta a Augusta como si un tornado de 230 o 240 millas hubiera atravesado el estado. Los esfuerzos de recuperación en curso incluyen la reconstrucción de las redes eléctricas, con aproximadamente 270 mil clientes que aún no reciben energía en Georgia, así lo señaló el gobernador, y la entrega de recursos a las comunidades más afectadas. El gobernador Kim ha recorrido el estado en los últimos días desde que Helen arrasó la región Bitbent en Florida. Luego se trasladó al norte provocando daños generalizados y la mayor pérdida de vida en un huracán desde Katrina en Georgia y las Carolinas. Si usted vive en uno de los condados afectados, la oficina del senador Osof creó una guía de recursos sobre el huracán Helen en español. Para accesar a esta página visite la dirección que ve en pantalla. También puede llamar al número de la línea directa de limpieza del huracán Helen, que es el 844-965-1386. Y si necesita ayuda para limpiar los daños causados por el huracán Helen, llame al siguiente número, 844-965-1386, para pedir ayuda. Y todos estos servicios son totalmente gratuitos. Esta línea directa permanecerá abiertas hasta el día viernes 11 de octubre del año 2024. Tenga en cuenta, esta línea directa no puede ayudar con servicios sociales como alimentos, ropa, refugio o seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tu sonrisa es importante para ti y si te preocupas por el cuidado de tus dientes y encías, el mejor lugar para cuidarlos es Beautiful Smile Dental Care Center, donde la doctora Denise Noel, junto a su personal, te atenderán de manera profesional. La doctora Noel tiene años de experiencia en el tratamiento de sangrado de encías. También hacen extracciones, coronas y puentes. La oficina está localizada en el 306 Cordill Road, en Warner Robins, Georgia. Durante tu visita dental, te atenderán con respeto y profesionalismo. El mejor cuidado de tus dientes está en Beautiful Smile Dental Care Center, donde te hacen limpiezas y rayos X cuando cuidan tu sonrisa. Llama para una cita al 478-953-6554. Eso es, 478-953-6554. Se aceptan la mayoría de seguros, incluyendo Medicaid. Haz una cita para que tengas siempre una sonrisa preciosa. Continuando con el tema del huracán Helen, el restaurante La Cabaña 3 de House Combin, Georgia, ubicado en el 124 Progress Avenue, House Combin, Georgia, le invita a que disfruten la música del mariachi América de Atlanta el día miércoles 9 de octubre, a partir de las 5 de la tarde. Ellos quieren ayudar donando una parte de las entradas de esa noche a los necesitados después del desastre del huracán Helen. Si desean más información sobre este evento, puede llamar al siguiente número, 478-783-3040. Recuerde, como dicho es dicho, hoy por ti, mañana por hoy. Por su parte, Georgia Power informó el pasado jueves 3 de octubre que el huracán Helen causó daños históricos en la infraestructura de todo el estado. Las estimaciones iniciales de daño del huracán Helen incluyen 8,300 postes de electricidad que deben repararse o reemplazarse, 21,000 tramos de cables afectados equivalentes aproximadamente a 1,600 kilómetros, 1,600 transformadores que deberán reemplazarse, 3,200 árboles en línea eléctrica que deben eliminarse o abordarse para restablecer la energía. Georgia Power indicó en un comunicado lo siguiente, Entendemos que esta situación es un desafío para todos. Tenga en cuenta que estamos comprometidos a volver a conectar a nuestras comunidades lo antes posible. Siga consultando el mapa de interrupciones para obtener más actualizaciones. Y continuamos con más de tazón las noticias. Y como ya saben, cada año se celebra el Cherry Brosome Festival. Ellos someten la publicidad que se hace y los programas para ser considerados en la entidad que se dedica a galardonar el trabajo de los diferentes festivales de la Asociación Internacional de Festivales y Eventos. Este indicó que el festival ganó 24 premios por promoción y organización. Uno de esos premios fue uno de bronce, el mejor anuncio individual de periódico, y se lo ganó ¿Qué pasa? Felicitaciones a nuestro productor y enseñador del periódico, Moisés Vélez. Esta es una competencia internacional y es un buen reconocimiento a su talento. Si tienen Medicare, la inscripción abierta es su oportunidad de oro para ajustar su plan. Asegurémonos de hacerlo bien. Desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre, tienen la posibilidad de cambiar sus planes de salud y medicamentos recetados. Esto es lo que llamamos la inscripción abierta de Medicare. Prepárense para una avalancha de anuncios y llamadas sobre los planes Medicare Advantage. Estos planes ofrecidos por compañías privadas, pueden diferir del Medicare original en aspectos importantes como la cobertura de la red, los costos y las referencias a especialistas. Atención. En el 2025 habrá cambios en la cobertura de medicamentos de Medicare. Así que, mientras revisan sus opciones, verifiquen lo que realmente están obteniendo. No se fíen simplemente de los anuncios o agentes. Llamen directamente al plan. Visiten su sitio web o llamen al 1-800-MEDICARE. Confirmen sus médicos, los costos y la cobertura de sus medicamentos. Lleven un registro de las conversaciones con los agentes. Anoten con quién hablaron, cuándo y qué se dijo. Pidan detalles por escrito. ¿Necesitan ayuda para comparar costos y cobertura? Comiencen con los programas estatales de asistencia con el Seguro de Salud, SHIP por sus siglas en inglés. Y siempre consulten Medicare.gov o llamen al 1-800-MEDICARE para obtener información imparcial. Si creen que eligieron el plan equivocado debido a información engañosa, llamen al 1-800-MEDICARE y repórtenlo a la FTC en reportfraud.ftc.gov. Manténganse informados. Manténganse cubiertos. Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación, perdón dentro de los Estados Unidos, TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares u visas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway. Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018. 678-303-0018. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi. Si has sido injured, recuerda este número. Forrest Johnson & Associates ayuda a la gente a obtener un check por sus injuries. Auto y truck accidentes. Construcción accidentes. Slip and fall accidentes. Get a check. Work accidentes. Get a check. All serious injury cases. In Macon, call now. Speak to a lawyer. 478-257-6266. If you've been injured, call Forrest B. Johnson & Associates now. Get a check. We've recovered millions for our clients. Call us today. Y nos gusta traerles buenas noticias y el pasado jueves 3 de octubre se celebró la cumbre de la diversidad de proveedores en la Universidad Estatal de Middle George. Las empresas propiedades de minorías, mujeres y veteranos tuvieron la oportunidad de establecer contacto y explorar asociaciones con grandes corporaciones, incluida Atrium Health Navisette de Medical Center, Southern Company and Troist, en sus adquisiciones de bienes y servicios. La presidenta de la Cámara de Comercio de México, Jessica Walden, nos explica el propósito de esta cumbre. Today is our Supplier Diversity Summit, the second time that the Chamber has been able to offer this to our community. And the reason we offer it is because we want to be inclusive, we want to be responsive, and we want to offer opportunity for economic growth and economic vitality. In order to do so, we've got to bring together our minority-owned, female-owned, veteran-owned businesses to come together and to be able to learn how to engage with some of our larger corporations who are seeking suppliers. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia, Verónica Maldonado-Torres, explica con más detalles los beneficios de esta cumbre para la comunidad hispana. Es muy importante hacer este tipo de eventos para minorías, para compañías que pueden ser certificados porque les va a ampliar un mundo que nunca habían pensado. Hay corporaciones, hay comunidades locales, hay compañías en el estado de Georgia, mucha gente buscando compañías que están certificadas como compañías minoritarias. Y ahí se le puede abrir un mundo entero. Entonces, este día es importante porque aunque estés empezando, desarrollando o ya listo para escalar tu negocio, es una fuente muy importante en lo que es diversificar tu ingreso como una compañía. ¿Verdad? Quizás provees y tienes un negocio que puede ayudar a la comunidad local, puede ayudar a B2B, pero también hay corporaciones que están buscando hacer negocios con usted. Entonces, aquí hoy uno aprende cómo hago trabajo con las corporaciones, cómo trabajan ellos, cómo entro, cómo conozco a las personas que me pueden ayudar a mí entender cómo realmente ganarme un contrato con ellos. ¿Cuál es el proceso de un contrato? ¿Cuál es el proceso de un contrato? ¿Qué son los requerimientos que necesito yo como compañía? ¿En cuanto a seguro? ¿Verdad? Porque necesitas cierto seguro en cuanto a capital. ¿Qué son los pros y los cons en trabajar conmigo como compañía? ¿Y cómo puedo mejorar para que uno como compañía sea más atractivo para ellos? Entonces, aquí tienen la oportunidad de hacer networking con compañías que están buscando tu negocio y traerlos en lo que se llama el supply chain. También entender qué necesitan en cuanto a acceso a capital, porque no les van a dar un contrato si no tienen la habilidad de mantener sus empleados y lo que es el trabajo por 30, 60, 90 días. Ningún negocio es un banco, pero es importante tener esa parte, importante tener esa parte de la parte financiera bien, bien arreglada antes de pensar en trabajar con una corporación. Un momento destacado en esta cumbre fue la firma oficial de una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio de México y la Cámara de Comercio Hispana de Georgia. Esta colaboración pone de relieve el compromiso de mejorar las oportunidades para los empresarios y las empresas locales, y en particular para la comunidad hispana. Es a través de este acuerdo que ambas cámaras pretenden promover una mayor participación de empresas diversas en el mercado, mejorando así la representación de los sectores minoritarios en la economía local. Se espera que la asociación proporcione accesos a recursos, programas e información valiosa para crecer y expandir las empresas en México y en todo Georgia. Veamos a continuación lo que dijeron ambas presidentes. Today, we're very excited to welcome the Georgia Hispanic Chamber of Commerce here. Their chamber president will be delivering our keynote at lunch, but another special element to that is that we're going to sign a memorandum of understanding that actually defines our partnership as a local chamber with the Georgia Hispanic Chamber of Commerce, once again strengthening our reach, our network, and really being able to make that statement that we are an inclusive and welcoming chamber that is ready to help business. Somos sumamente felices y honrados de tener la oportunidad de llegar más cercana a nuestra comunidad latina hispana, integrar con el mercado general y la Cámara de Comercio Hispana de Georgia, the Georgia Hispanic Chamber, y la Macon Chamber, vamos a firmar un acuerdo donde vamos a hacer eventos juntos para asegurar que nuestra comunidad se sienta incluida en el ecosistema general de lo que es Macon, de tener esas conexiones, de poder desarrollar y traer también programación en inglés y en español que puede fortalecer a nuestras empresas. Es una de las muchas cosas que vamos a hacer juntos. Hay un lugar para ti en Smiley's Fli Market La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar, muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flimarket La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación. Perdón dentro de los Estados Unidos. TPS. Acción diferida. Cancelación de deportación. Peticiones familiares u visas. Matrimonios del mismo sexo. Naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway. Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018. 678-303-0018. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi. Y ahora sí, veremos imágenes y sonido de todo lo ocurrido el pasado domingo 29 de septiembre en Smiley Free Market La Pulga. La animadora fue Larisa Rowland, que mantuvo a todos los presentes entretenidos y dándoles regalos. Si usted no ha ido a este evento, es un poco mágico, pues la gente baila, se ríe y aprende visitando los diferentes auspiciadores del evento. Yo me lo disfruté muchísimo. Veamos a continuación este resumen. Buenas tardes a todos. Aquí estamos en el 2024 Herencia de Hispanidad Festival aquí en Smiley's Free Market. Este evento es muy adecuado para toda la comunidad hispana, ya que se puede oír la música para divertir, dar accesorios legales, accesorios para la comunidad. Entonces es muy importante que vengan, asistan, apoyan, que donen, que se formen parte de estos eventos que nos ayudan a crecer como pueblo hispano. Buenas tardes, buenas tardes, estamos dando el inicio de este evento, se le da la mente de felicidad, le damos las dos quisieras, gracias. Polítanos, teniendo bien esta tarde, pasando bien bonito para todos ustedes. Vamos a dar mejor, hay que ponernos a bailar. Todos queremos ver sentados, vénganse para acá. Esta tarde es fácil divertirse. Vamos a ponernos a bailar y a poner en su bolsito, hay que mover en los cuerpos, papáres, bien sano. Bien, bien. Entonces comenzó, me dijo yo llegar a la calle por la depresión. Que su familia le dio todo, pero no amor, que no la escucharon cuando lo necesitó. En la soledad ella se refugió y que del vicio y del exceso ya se contagió, mirando realidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! No tocando visajes, mucho menos fuga que diciendo que tales Y es que tú te vas a dar cuenta de quiénes son los reales, quiénes son los becas Mirando realidades, no tocando visajes La música va conmigo, esta sí que no se queda Yo me llevo la boca, me llevo el timbal Pero dejo la troncuela Música Queremos agradecerle que hayas sintonizado una vez más Estas son las noticias, tu noticiero veraz, confiable y pertinente Llegando a ti con impacto Agradecemos a todas las personas, empresas y comercio Que hacen posible que semana a semana el noticiero llegue hasta sus hogares De nuestro estudio en la ciudad de Macon, Georgia Les habló Joar Martínez Cuídense mucho, los espero en la edición de la próxima semana Música 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 Música